Hola chicos, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el programa Conociendo Más de Feliz como siempre de estar compartiendo con todos ustedes aquí entrevistas con los artistas y en esta oportunidad vamos a presentar a una artista increíble, es una artista en la cual yo me considero un fan desde antes por si acaso, solo que ella no lo sabe, pero ella últimamente ha ganado la competencia de La Voz Perú así que vamos a recibir con fuertes palmas a Marcela Navarro Marcela, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Jesús, yo agradecida por la entrevista y de tener esta oportunidad de poder compartir con el público un poquito más ¿Cómo fue tu experiencia en el último programa La Voz Perú? Si bien es cierto, tú has participado en muchas competencias de canto, pero tenía que llegar el momento en el que tenías que ganar y bueno, aquí estamos celebrando tu triunfo, ¿qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia es muy satisfactoria, ahora desde esta perspectiva pues ha sido muy satisfactorio todo desde la elección, porque en un primer momento tenía que elegir entre dos entrenadores aunque yo sinceramente te digo, he sentido como que mi corazón estuviera dividido entre Guillermo y Daniela y ellos siempre han sido, independientemente de que yo estuviera en el equipo de Guillermo a quien admiro, respeto y quiero mucho a Daniela también se ha ganado un espacio en mi corazón y me gustó mucho la forma en la que el final de la competencia me dejó ver como ella se emocionaba también Con respecto a muchos concursos, pues aprovecho y aclaro que yo sé que hay personas que piensan que me han visto en todos los programas desde Campolín a la Fama que solamente lo he intentado en Operación Triunfo, en 2012 y hace tres años, casi cuando ya estaba por finalizar la segunda temporada de los cuatro finalistas entonces yo siempre digo que he participado anteriormente en un concurso y cuarto y ahora bueno, se puede tomar esto como para aplicar la frase a la tercera bala vencida Bueno, estoy en este momento rebobinando todas esas emociones porque es bonito estar recordando, digamos, esos instantes los vuelvo a ver, mi familia los vuelve a poner no se cansan de ver la final a cada tanto y yo tampoco me canso porque es algo lindo Como tú bien dices, la tercera es la vencida y es que tú transmites a la hora de cantar y eso es lo que te quiero preguntar ¿Cómo haces para...? O sea, ¿en qué piensas antes de brindar tu presentación? ¿No? Para que llegues al corazón de muchas personas y como bien lo decían en el programa para que sientan ese feeling, lloren porque las canciones que has cantado eran muy bonitas Trato en ese momento de pensar que simplemente quiero sentir la canción no me estoy preocupando tanto por tratar de gustar o tratar de impactar a alguien me refugio en esa canción trato de sentirla de concentrarme en lo que implica cantar trato de imaginar que estoy sola en mi habitación La gente a veces llega a pensar uy, ¿será que está pasando por una ruptura? ¿será que está pasando por tal cosa? ¿será que está enamorado? Y no, es tu capacidad ya de conectar esa canción ese tema, esa historia con algo que no necesariamente te está pasando en este momento, en el presente sino una memoria del pasado ¿Por qué decidiste incursionar por el tema musical? ¿Desde cuándo fue? ¿Cuándo te diste cuenta que realmente cantabas y que querías seguir este camino? ¿Y de las baladas? No sé, mi madre tiene un cassette grabado de cuando yo tenía un año y medio creo y estaba tratando de cantar pulgarcito pulgarcito lindita y otras canciones me sabía un pedacito de cada una y hace muchos años que no escucho ese cassette porque antes me daba como vergüenza escucharlo dice ella que aprendí a cantar antes de hablar ella es una persona que canta mi mamá tiene una voz una voz de soprano que nunca explotó mis hermanas tenían sus artistas favoritos por otro lado mi padre escuchaba Bonnie M escuchaba Ava entonces es demasiada información musical como para que uno no se nutra y no sé que le salga yo bióloga no creo para mí me gustaría cantar te comento pero yo no sé he tomado clases inclusive así de tres semanitas y nada inclusive mi mamá me hacía hacer gargaras con huevo no sé si tú quizá algún día lo has hecho para afinar la garganta o para no sé no sé ni para qué servir porque al final no sabía las técnicas pero al final nunca logré cantar y bueno eso fue algo diferente ahora cuáles son los futuros proyectos luego de haber ganado firmaste si no me equivoco con Universal proyectos personales con Marcela ¿qué se viene? bueno yo vengo trabajando en un material desde el año pasado ahorita quiero retomar ese 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 proyecto y también bueno tengo que que conversar con con las personas con las que ahora tengo esta esta firma ¿no? y eso me tiene digamos que quiero cuajar bien todo este tema ¿no? para que los intereses de ellos y los míos pues puedan acoplarse y sacar adelante este material yo tengo presentaciones por cierto en septiembre sí coméntanos sí tengo en septiembre así que si te animas ahí está la información en mi perfil de Instagram ¿cómo estás? ¿qué tal te va? allá es de día o es de noche es bonita esa ciudad para ir de vacaciones y el hotel era verdad que es tan romántico y locoso como en la publicidad con esas playas de los puntos en Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente yo estoy loca porque vuelvas hace tanto que te fuiste no te irás a enamorar allí lo prometiste y por favor cuando puedas llámame que mi soledad sin ti no nos llevamos bien me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario te besaré como nadie en este mundo te besó te amaré con el cuerpo con la mente con la piel y el corazón vuelve pronto te esperamos mi soledad mi soledad mi soledad y yo te besaré como nadie en este mundo te besó te amaré con el cuerpo con la mente con la piel y el corazón vuelve pronto te esperamos mi soledad ti soledad y soledad te esperamos y soledad